El parque industrial Posadas está disponible para empresas automotrices, dijo Franco. En el acto de entrega de un Citroën C4, el Instituto Politécnico Arnoldo Janssen, el intendente de Posadas Orlando Franco, dijo que ese fue siempre el objetivo de este proyecto y desde ya que será bienvenida la empresa automotriz. Por supuesto, la idea siempre fue el armado, la fabricación de vehículos, de autos, teniendo en cuenta justamente la posición y la situación estratégica que tiene la ciudad de Posadas y la provincia de Misiones con respecto a los países vecinos, Brasil y Paraguay. Aprovechar también el río Paraná con la capacidad del puerto para el transporte, en los casos que hubiera que hacerlo desde Buenos Aires hasta acá, mil kilómetros por el río. Los costos son importantes, mentes menores que el transporte por carretera. Un cuidado del ambiente mayor y la promoción y la posibilidad de que empresas grandes como Citroën se instalen acá es realmente novedoso y yo creo que le va a dar un impulso importantísimo a todo lo que es la industrialización en la provincia de Misiones y fundamentalmente a la ciudad de Posadas a través de un autoparte o una fabricación directa de todas las partes de un vehículo. Mujeres Emprendedoras hacia la Autosuficiencia Económica La vicegobernadora Sandra Jiménez dijo que hasta la fecha se entregaron 3 millones de pesos en los 75 municipios con el programa Mujeres Emprendedoras. Se trata de los microcréditos a una tasa anual del 4% con un periodo de gracia en 6 meses y el pago de la totalidad del crédito de 18 meses hasta un monto de 30.000 pesos que realmente han puesto en marcha cientos de hogares de Misiones en la dinámica de la autosuficiencia y la independencia económica. Caso Carvallito. El abogado de la familia no descarta pedir nuevas detenciones. Rubén Langbar, el abogado que representa a la familia del asesinado ex intendente de San Vicente, Héctor Carvallo, afirmó que en las próximas semanas podrían solicitar a la justicia nuevas detenciones en el marco de la investigación del homicidio cometido a fines de octubre del año pasado. El abogado, que sigue muy de cerca los movimientos en el expediente, dijo que estamos esperando el resultado de las pericias que la policía está realizando sobre los cuatro teléfonos que están secuestrados, algunos de los cuales pertenecen al único detenido que tiene el caso, Francisco Chico Borges Cabalero. Gracias por ver el video.